El micrófono es puntual del auto al principio. En 15. Ahí viene. Action. Alexis, bueno, hermoso día de prueba acá cerquita de Almafuerte, ¿no? Sí, increíble, hermoso día con ustedes visitándonos acá de la mano de Daniel Salvano. La temperatura justa también para probar los autos hoy. Sí, la verdad. Y bueno, primeras pruebas del año con una sensación hermosa que te quedó haber ganado semejante carrerón el Gran Premio del Norte. Sí, señor, José, el Gran Premio del Norte. La verdad que contentos porque nuevo en la categoría, nuevo conociendo el auto, nueva experiencia en todo. Y haber ganado una carrera como el Gran Premio del Norte, que es una carrera muy linda, los caminos son increíbles. Fue una sensación hermosa y motivación para darle este año para adelante. Eso es. O sea, arrancamos en tu ciudad, en tu zona. Eso tiene un plus aparte, ¿no es cierto? Increíble porque te da sensaciones que por ahí no te dan los otros lugares. La sensación de que está la gente que más te conoce, los amigos, la familia. Puede ir todo el mundo a poder disfrutar y darse cuenta de lo que vive uno, que es esa emoción, esa pasión. Bueno, que te voy a hablar de pasión a vos, vos lo sabes más que yo, que es el rally, es algo que atrae a todo el mundo. Y poder compartirlo con toda la gente en tu lugar, eso no tiene precio. Sí, y caminos mundialistas. Ni hablar, los mejores caminos mundialistas. Así que emocionados por eso, contentos. Hoy día de prueba, como dijiste vos, vamos a tratar de poner a punto el auto. Bueno, estamos con Dani, Nacho, tratando de dejar todo listo para poder arrancar el año. Bien, Alexis, ¿vas a seguir todo el año con este coche? ¿Ya tiene más o menos todo armado el presupuesto y el año con el Dani Salvano? Sí, sí. Vamos a ir a full con Dani. La verdad que es increíble la estructura del DS, lo que es Daniel Salvano. No solo la contención que le hace a la máquina, sino también a la persona, ¿me entendés? Porque es todo un conjunto esto. Muchas veces los equipos andan muy bien sobre la máquina y por ahí también la persona necesita ese empujón y necesita que lo afinen igual que un auto. Entonces, Dani me ayudó mucho. Y vamos juntos. Este año la idea es terminarlo con este auto y el año que viene ver si sorprendemos un poquito también. Ah, muy bien. O sea que va a haber novedad de Nacho y novedad es tuya también. Puede ser, puede ser. No vamos a adelantar nada, pero puede ser. Es lo posible. Por ahora vamos a correr este año y vamos a tratar de dar lo mejor que podamos. No, y vamos a tratar nosotros de estar siempre porque la verdad, en lo que es la familia Foteringan y la familia Rodríguez en todos los rallies, realmente vamos y nos llenamos de alegría cuando estamos con ustedes. Y acá tratamos que todo el mundo la pase lindo. Si esto es el secreto, como hablábamos hace un rato, más allá de la pasión de los fierros de los autos, es el buen momento. Es lo único que nos vamos a llevar. Buenos momentos, buena charla, un mate, una buena comida y pasarla bien, buenas risas nomás. Barro, lo mejor para ustedes para este año y apenas tengamos las novedades, por supuesto, las vamos a ver nosotros. Vas a ser el primero, el primero, te lo aseguro. José, muchas gracias por haber venido y gracias por estar acá y siempre acompañándonos. Gracias a vos.